... Diputación y Junta elevan el tono de su enfrentamiento... ...y lanzan la pelota de un tejado a otro... ...sobre la responsabilidad del cierre de la residencia... ...el Sagrado Corazón... ...por una parte la Junta advirtiendo... ...que la única responsable del aislamiento de los escolares... ...es la Diputación después de que ésta comunicase... ...la renuncia de la prórroga del convenio... ...por la otra parte la Diputación de León... ...que este jueves ha confirmado esta renuncia... ...que sin embargo recuerda... ...que llegó tras el silencio de la Junta... ...después de que ésta incluyese en el convenio del 2012... ...una cláusula mediante el cual se elimina... ...el servicio de comedor prestado por la Diputación... ...para contratar un servicio de catering... ...una cláusula que hacía pensar... ...según ha señalado Jaime González... ...que la Junta de Castilla y León... ...tenía previsto implantar el mismo sistema... ...que en el centro ocupacional Cosamay... ...donde se eliminó la residencia. Literalmente el consejero le manifestó... ...que era un tema que estaba absolutamente arreglado... ...hablado con los padres... ...que estaba todo el mundo de acuerdo... ...palabras que ratificó posteriormente... ...la propia directora provincial... ...nosotros estábamos absolutamente tranquilos... ...entendiendo que la opción que habían tomado era esa. Ante esta situación Jaime González... ...ha recordado que la Diputación... ...se puso en contacto con la Junta... ...hasta en seis ocasiones... ...cuatro de ellas por escrito... ...para conocer cuáles eran las intenciones... ...de la Consejería de Educación... ...desde donde según el portavoz... ...se trasladó que la situación... ...está completamente resuelta... ...y que ya había sido trasladada a los padres. Una respuesta que sin embargo... ...con el inicio del curso escolar... ...contrasta con el malestar de unos padres... ...a los que Jaime González recuerda... ...que las competencias educativas son de la Junta... ...y que en todo caso este conflicto... ...no es una cuestión meramente económica... ...dado que la Diputación ha demostrado durante estos años... ...su sensibilidad con los discapacitados. Desde luego la Diputación Provincial... ...está absolutamente dispuesta... ...evidencia de ello es que por cuatro veces... ...se ha dirigido por escrito para solucionar la situación... ...y por dos veces se ha dirigido... ...de manera en una entrevista personal... ...y de manera telefónica... ...para interesarnos por esta cuestión. Sin embargo en el otro lado de la balanza... ...la Junta que insiste que la Consejería de Educación... ...ha trabajado con insistencia en la renovación del convenio... ...sin introducir modificación alguna... ...convenio que rompió la Diputación... ...dando por terminada la cesión de la Residencia Sagrado Corazón... ...un enfrentamiento entre dos administraciones... ...que sin embargo en medio y como graves perjudicados... ...dejan a la veintena de alumnos de este centro... ...que este curso escolar... ...ya no contarán con el servicio de residencia.